Como alguien que creció entre los volcanes de Islandia, el espíritu y la música de Bjork siempre han sido explosivos e impredecibles. Con solo 6 años comenzó a estudiar música, llamando la atención de las radios locales y de las disqueras, pero sus intereses eran un poco menos tradicionales. A ella le gustaban los insectos, las montañas y la naturaleza que siempre la inspiró. Esa inquietud por el mundo a su alrededor es lo que comenzó a moldear su música. Desde su trabajo con la banda The Sugar Cubes hasta su debut como solista en los 90, década que moldeó con un sonido y una voz imposibles de replicar, rápidamente comenzó a hacerse conocida como una de las fuerzas musicales más inusuales de su generación, explorando los sonidos más avant-garde de la música pop. Aunque suele decirse que su música parece algo ajeno a este mundo, la verdad es que Bjork siempre ha cantado sobre las experiencias más humanas y sus sonidos excéntricos son el fiel reflejo de este mundo indescifrable. Bjork es parte siempre de Rock & Pop.